Establecemos conexión ahora mismo con el concejal de Medio Rural del Ayuntamiento de Ponferrada. ¿Qué tal? ¿Se nos escucha bien, Iván? Perfectamente, María. Buenas tardes. Buenas tardes. Hablaremos de estas cooperativas energéticas dentro del Medio Rural. Es un nuevo proyecto por el que apostáis. Un proyecto muy beneficioso y también vamos a descubrir por qué, Iván. Bueno, pues ya finalizando el año, llevábamos prácticamente 11 meses trabajando en este proyecto muy ambicioso, donde una empresa berciana de ingeniería, en este caso Novatec, se ha encargado de testar todos los pueblos de nuestro municipio con unas características peculiares. Y es que precisamente se permite la creación de estas comunidades energéticas que nosotros denominamos cooperativas a todos aquellos espacios rurales que a menos de 500 metros sean susceptibles de poder poner un pequeño huerto, no de poner un parque o de grandes extensiones, sino de un pequeño huerto solar. Además, como todos nuestros pueblos tradicionalmente tienen el paso del agua y tenían esos molinos y todavía los tienen, también existe la posibilidad de turbinar, con lo cual la combinación del sol, en este caso la fotovoltaica, con la turbinación del agua, da una combinación perfecta para que estos pueblos y sus habitantes, si así lo quieren, se asocien en estas cooperativas y puedan ser autosuficientes energéticamente. Y ya no solo ser autosuficientes, sino además sacar una rentabilidad precisamente para que esta inversión, que es una inversión a la que podemos acudir y así vamos a asesorarles a las distintas líneas de fondos de la resiliencia o fondos europeos, pues pueda salir prácticamente con una subvención al 80 o al 60% en algunos casos. Bueno, estamos hablando de un buen porcentaje, ¿no? Sí, sí, hay que aprovechar además este momento. Estamos viviendo épocas históricas de subida de la tarifa eléctrica casi desorbitada y por primera vez, ¿por qué no los pueblos van a tener una ventaja? Pues esta es la manera en la que nosotros llevamos trabajando prácticamente un año, viendo cada uno de ellos, estamos hablando hasta de 24 núcleos rurales y hasta cerca de 3.000 habitantes en el sur del Ayuntamiento de Ponferrada, todo lo que es la Tebaida, todo lo que es el Valle de Compludo, lo que es la zona también de Torral de Merallo, Rimor, Orbanajo, Zuela y luego hay dos pueblos muy especiales en el Ayuntamiento, ¿no? Es el caso de Carracedo de Compludo y de San Adrián de Balbueza. Es decir, si todos estos anteriores que he comentado, también los barrios de Salas, tienen ya cometida eléctrica, se habla de una cooperativa, de una autosuficiencia energética, en el caso de Carracedo y de San Adrián ni siquiera tienen la línea eléctrica, ¿no? Tristemente acabamos de ver hace poco como incluso en Carracedo de Compludo pues tienen algún problema serio, ¿no? Con la línea, en este caso de placas fotovoltaicas que tienen ya unos cuantos años, más de una década y esta puede ser una solución muy viable precisamente para los dos pueblos. La figura de la cooperativa de lo que se trata es de la voluntad de los vecinos que así quieran de constituirla, de agruparse, es libre, pero conseguimos algo desde luego si sacamos adelante este proyecto muy bonito y es que por primera vez en la historia vamos a conseguir la democratización de la energía. Y esto todo en un territorio como el Vierzo, acostumbrado durante décadas a dar energía a todo el mundo. Pues démonos energía también a nosotros mismos, que además el coste sea menor y consigamos también un impacto menor también en nuestros pueblos. Hay pueblos como Peñalba de Santiago a los que no se les permite poner placas fotovoltaicas en sus tejados. De esta manera nosotros sacamos a los huertos exteriores las placas. ¿Cuánto tiempo nos llevará este proyecto, Iván? Bueno, pues nosotros dábamos el plazo de un año para hacer la redacción de este plan director de saber dónde, en qué terrenos, con qué distancia y con qué número. Porque no todos los pueblos San Cristóbal tienen 80 habitantes, pero hay que dimensionar que esos 80 son 54 en el invierno y a lo mejor se convierten en 250 o 300 en el verano. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta todos los negocios que hay en nuestros pueblos y que esto va a servir de atractivo para que puedan implantarse más, desde todos los negocios de hostelería hasta casas rurales, hasta esa pequeña panadería que ya ha cerrado y a lo mejor quiere abrir, hasta otro tipo de negocios ligados a la agricultura tradicional, a nuestros productos alimentarios, al turismo o, por qué no, a cualquier otro tipo de actividad, bien de madera, bien de serrerías que había antiguamente, por qué no pueden recuperarse alguno de estos oficios. ¿Cuál puede ser esa ventaja? Pues el abaratamiento de la tarifa, siendo autosuficientes, teniendo nuestros propios huertos, teniendo nuestras propias cooperativas en nuestros pueblos. La implantación, bueno, pues debería empezarse el próximo año a constituir donde así quieran estas cooperativas y el ayuntamiento lo que va a hacer es de asesoramiento, de impulsor y de soporte, de alguna manera, de todo el trabajo ingente que hay que hacer. Por lo tanto, nos damos unos meses, nos damos un año, el próximo, para ponerlo en funcionamiento. Y claro, ahí están los distintos fondos que van a ir saliendo de Europa, de la resiliencia, del propio Ministerio de la Transición Justa, pues para intentar, de alguna manera, adecuarlos a nuestro proyecto, a nuestro plan director, que creemos que perfectamente se adecúan al mismo. Es un proyecto muy acogido, ¿no?, por parte de los ciudadanos, por parte de los municipios, y realmente, pues todo el mundo tiene ganas de esta implementación, ¿no?, de nueva tecnología, de estas novedades, y sobre todo estamos hablando de esas cooperativas energéticas rurales que nos van a dar una mejor calidad de vida. Al fin y al cabo, la gente se está dando cuenta de que la calidad también está en los pueblos, donde mejora nuestro nivel de vida, lo hemos visto a lo largo de esta pandemia. Y sí, se necesita apostar, y sí, se necesita apostar por planes como los que vais a desarrollar. ¿Cuál es la opinión de la gente? ¿Cuáles son las sugerencias o las aportaciones, Iván? Bueno, a ver, esto es tan novedoso que es novedoso hasta para nosotros. Claro, porque es que, claro, esta normativa, relativamente hace poco conocemos que no se pueden exceder los 100 kilovatios en ese pequeño huerto, que tiene que ser a 500 metros del núcleo rural, es decir, hay una serie de parámetros que podrán ser modificados más adelante, pero hoy por hoy es lo que tenemos. Claro, pues yo mismo nos lanzamos con esta idea y con esta posibilidad porque lo vemos tremendamente positivo, pero lógicamente la tradición es que te llegue por la línea convencional y que, bueno, pues tengas una distribuidora. Lo que no va, lo que no está la gente acostumbrada es a que tú seas el propio gestor desde tu cooperativa, es decir, que nos asociemos para un servicio básico y que además es obligatorio, hoy en día no se puede estar sin electricidad y hoy en día si pagas electricidad cara no compites, no compites en todos los puntos de vista, no compites para que nuestro medio rural sea atractivo para ir a vivir a él, pero tampoco compites para que se asienten nuevas pequeñas empresas o para que el que quiera emprender lo haga desde el ratón de, en este caso, el ordenador de su casa que puede estar a 1.100 metros en Montes de Balueza o en San Cristóbal. Exactamente, también estamos apostando por el teletrabajo, estamos apostando también por facilitarnos un poquito las telecomunicaciones, algo que prácticamente era impensable quizás en dos años y sí, poco a poco vamos viendo la luz, necesitamos seguir trabajando muy de lleno en ello y apostar todas nuestras fuerzas en un proyecto así, porque no estamos hablando de ni siquiera eso va a ser el futuro, sino ya debería ser casi un presente, ¿no? Sí, es un presente, pero la verdad es que es tremendamente novedoso, es decir, hemos tenido la suerte también de que de la mano de esta ingeniería berciana pues ha habido una consultoría, porque luego lleva todo su departamento jurídico, en este caso de primera referencia nacional, con Jorge Morales, que bueno, pues yo creo que han hecho un trabajo sobresaliente en algo que es totalmente novedoso, que es esta figura de la cooperativa. A partir de ahí, bueno, pues en los pueblos ya conocen, incluso nos han indicado, han indicado cuáles serían los mejores terrenos, dónde se podría poner, cuáles serían los cauces de agua, dónde se podría recuperar algún molino, es decir, esto ya se conoce, ya ha habido reuniones en muchos pueblos, hay una aceptación en general muy buena, ahora que llega de verdad ya a rimar hombro con hombro y empezar a hacer estas pequeñas cooperativas, estas pequeñas agrupaciones, y bueno, para eso tenemos ahora unos meses de trabajo intenso, pasadas las fiestas y una vez que nos han entregado en plazo todo el proyecto, y bueno, pues vamos a ponernos a trabajar a ello. Fácil no es, pero desde luego vamos a intentar hacer ese cambio de chip, ese cambio de modelo, y vamos a hacer esa economía, que tan está de moda decir, sostenible, esa economía circular, y que lo que es nuestro vuelva a nosotros y lo devolvemos. Ojalá que sí, porque realmente es lo que merece el Bierzo, y se necesitan personas que trabajen por y para el Bierzo, que entiendan el valor de este territorio, y sobre todo, también, lo más importante, que estemos todos unidos, porque de nada sirve que cada uno tenga una opinión y que la gente critique cuando la gente está trabajando, es decir, si hay alguien que esté trabajando en un proyecto, vamos a apoyar ese proyecto, vamos a ver que si para el vecino hay algo que es bueno, para nosotros también va a ser bueno, porque quizás también ese es un poco el problema, no del Bierzo, del problema que tenemos aquí en este país en general, que lo que le va bien al vecino a lo mejor a nosotros nos hace pupar, pero no nos damos cuenta de que lo que le va bien al vecino nos va a ir bien a nosotros. Pues lo que dices es totalmente acertado, porque nos contaba una anécdota Jorge Morales cuando venía a presentar este proyecto, y es que este modelo de cooperativas, quizás para otras cosas, no para este tema energético que es más novedoso, está muy extendido en el norte de Europa, es algo muy común, y sin embargo en los países latinos, más del sur, España, Italia, Grecia, bueno, pues no hay esa cultura, la tenemos que volver a recuperar, no solo hay que fijarse en la cooperativa para un tema agrario, ahí puede haber cooperativas de servicios para muchas otras cosas. Yo vuelvo a repetir, y lo dije y lo diré y lo diré muchas más veces, que se trata además de la democratización de la energía. Ahora que tanto nos estamos quejando de cómo somos dependientes, de que si el gas, de que si esto, bueno, pues en estos pueblos por fin van a tener una ventaja. Tienen muchas otras desventajas, desgraciadamente, pero vamos a sacar también una ventaja precisamente de la dispersión poblacional que tenemos, de la cantidad de núcleos hasta 33, solo en el Ayuntamiento de Ponferrada, en el Bierzo hay 283 juntas vecinales, solo juntas vecinales, pueblos hay más de 400. Vamos a buscar también, vía normativa europea que nos ampara en este tema, vamos a buscar también un beneficio de esa dispersión poblacional y de tener, bueno, pues esta manera de poblamiento que tenemos en el Bierzo tan bonita, a veces que nos trae algún problema, pero que en esto pues nos puede sacar un beneficio. Por supuesto, y también es, no quizás la gran excusa, sino el gran acierto para fijar esa población joven dentro del medio rural. Sí, efectivamente, si va a haber un retorno tiene que haberlo también con servicios, sin ningún lugar a dudas. Y si conseguimos que se animen muchas pequeñas empresas, muchos pequeños emprendedores, pues nuestros pueblos que tienen un problema precisamente de envejecimiento poblacional, ya en el Bierzo es así, en el país en general, pero en los pueblos todavía mucho más, pues podemos intentar que venga esa savia nueva, que gente que quiera trabajar desde su casa, lo pueda hacer desde un pueblo que es algo extraordinario y, bueno, pues mucho mejor que yo le llamo colmenas, que esas colmenas que hay en las grandes ciudades. Bueno, pues si tenemos esa posibilidad y además tenemos estos atractivos, entre otros, pues estará muy bien. Nosotros seguimos trabajando también por otros servicios, otros servicios que hay que tener en cuenta y que no vamos a dejar de pelear por ellos. El tema, lógicamente, de la mejora de la luz pública, el tema de la mejora del asfaltado, de los accesos, del internet y, por supuesto, del hormigonado, en muchos pueblos donde todavía se pisa el parro en pleno siglo XXI, es una obstrucción permanente a la que estamos dándole continuamente las soluciones que, presupuestariamente, desde el Ayuntamiento de Ponjarra va a tener una posibilidad de dar, que es poco a poco, sin perder en ningún momento el horizonte, pero todos los años haciendo un avance importante. Desde luego que sí. Iván, como tú bien has dicho, una colmena, así lo decía Cela en su libro, cada uno somos como somos, pero al final el ser humano tiene una misma dirección y es el hecho de tener una vivienda digna, optimizar esos recursos y apostar por un futuro en el que realmente todos tengamos cabida. Y esto no va a ser posible si no nos ponemos las pilas entre nosotros, por muchos proyectos que existan, todos tenemos que apoyar esta misma dirección de la que estamos hablando y estas cooperativas energéticas rurales. Pues así es, vamos a poner esto encima de la mesa, es una herramienta yo creo que muy útil para nuestros pueblos y vamos a intentar sacarla adelante. No es fácil, pero desde luego están los tiempos además. Revueltos, pero precisamente por eso es necesario. A ver que perdemos conexión con Iván Alonso y vamos a aprovechar a felicitarle estas fechas también por el trabajo que han realizado y sobre todo lo más importante, que en estas fechas podamos hacer ese balance de todo lo que nos queda por hacer y ponernos las pilas. Iván, no sé si nos has escuchado porque hay un momento que se nos había... Sí, he debido pisar un cable, porque vamos, yo a ti que estaba escuchando en todo momento, os felicito ya por último, por el programa, por hacerlo en directo, por todo el apoyo técnico y desde luego que es un lujo para el Bierzo que os atreváis y que hagáis estos directos y lo hacéis además muy bien y para adelante con el programa, por supuesto. Muchísimas gracias. Iván Alonso, te esperamos aquí en las instalaciones de la 8 Bierzo para seguir hablando de progreso, no solamente de ese futuro, sino de ese presente que nos pertenece a cada uno de los vercianos y vercianas. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por invitarme y ahí está. Feliz tarde.